Continuamos, vamos a hablar con Luis Costa, que en los últimos, un amigo, pero voy a presentarlo, es analista político, en los últimos 16, 20 años ha trabajado y vinculado el desarrollo y diseño de estrategias de investigación para el sector público y privado. Y está en línea, es activo investigador y colaborador de temas de derechos humanos, género, etc. Luis, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo te va, Macu? Un gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo anda la vida? Bien, bien, acá andamos, rodeado de elecciones, ¿no? Y sí, no hay momento como para distraerse, me va a gustar mucho poder preguntarte para ver tus análisis, vos escribís mucho sobre todo, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo en la Argentina, las tendencias, los pensamientos, la política, los personajes de la política, etc. Así que, bueno, nada, te estamos justamente convocando para ver si podemos escucharte tus reflexiones. Bueno, cómo no, será un placer, Macu. Mirá, en principio, a ver, a mí lo que, vamos a empezar con mi ley, hoy nos escribimos en forma privada y pensamos primero como un personaje, como mi ley, como para analizarlo. Yo lo que digo es lo siguiente, es decir, se lo he escrito a Javier y se lo dije alguna vez cuando estaba trabajando en la televisión. Bueno, me impresiona el crecimiento en el sentido de una persona, un político, en ese momento no, un economista, que tenía a todo un programa en contra, como era Indomables, o Intratables, no me acuerdo cómo se llamaban Intratables, en donde era el asmerreír y esta evolución hasta hoy ser el principal candidato a ser el próximo presidente. ¿En esa evolución qué pasó? ¿Qué pasó con él, pero también qué pasó con la gente? Bueno, el caso de mi ley es interesante porque él es una persona que, como vos acabas de decir, hace su aparición a través de los medios de comunicación, ¿no? Y por lo tanto lo hace a través de situaciones que podríamos describir de alguna manera como con un formato del escándalo, ¿no? Porque sus participaciones se daban en situaciones de discusión, y además él trayendo a escena planteos y, podríamos decir, propuestas, totalmente en contra del, sí, del mainstream de la política, por lo menos hasta hace algunos años. Claro, porque el 90% del programa se ponía en contra de él, eso es lo que pasaba. Sí, en general, ¿no? Y era tratado como una persona de la cual, en general, sus posturas eran demasiado disruptivas con lo que decíamos de lo que la política proponía, ¿no? Exacto. Así que eso hizo que, creo yo, se haya hecho una especie de análisis diferencial, se ha confundido, o se ha hecho un traslado, que no tenía demasiada evidencia en relación a que, como Millet decía determinadas cosas, aparentemente Millet era algo así como un candidato que era descrito como de derecha, una derecha, no sé, que la vinculaban a la historia de la derecha en Argentina. Claro. Y que, por lo tanto, al hacer eso, él quedaba emparentado a lo que muchos analistas describían como la derecha en Argentina, pero existente a Millet, que era juntos por el cambio. Por lo tanto, al hacer ese tipo de análisis, lo que hacían los dejaban emparejados, ¿no? Entonces, si Millet es de derecha, se parece a juntos por el cambio, que también, según esos analistas, sería la derecha, y eso automáticamente producía una especie de semejanza electoral, es decir, trasladaban lo que escuchaban, ¿no?, de su alocución y lo trasladaban a un plano electoral, es decir, como si vos pudieras hacer una especie de conexión automática entre los dichos y un electorado del cual no había ninguna evidencia, porque, bueno, por ejemplo, una respuesta... Claro, lo igualaban con Macri en este aspecto en esos años. Con todo junto por el cambio. Sí, con todo. Entonces, como lo escuchaban hablar y decían, bueno, ve, dice cosas parecidas, que no decía cosas parecidas, pero ponele, bueno, algunas cosas sí, otras no. Lo que pasa es que se diferenciaba el kirchnerismo. Bueno, los dos, porque el kirchnerismo, como el gobierno, eran los dos oposición, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera quedaban igualados en la oposición, pero hay otros que son oposición también y no igualaban, por ejemplo, los partidos de izquierda son oposición también, pero no quedaban igualados. O sea, como que había una especie de automatización entre las partes, ¿no? Entonces, todos estos años, la hipótesis que trabajó el peronismo es que Millet efectivamente era un candidato que iba a competir contra Juntos por el Cambio por esos votos. Es decir, que compartían el electorado y que al peronismo le venía bien que Millet crezca, porque eso significaba una especie de licuación de los votos de Juntos por el Cambio o un desdoblamiento de Juntos por el Cambio. Exacto. Ahora, si vos analizás los datos de Millet, el único antecedente electoral que había antes del que acaba de ocurrir, Millet fue candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires, y yo di unas cuantas charlas sobre eso. Si vos analizás los datos de las urnas de la Ciudad de Buenos Aires y las podés ver por zonas, Millet había mostrado una capacidad de daño interesante, especialmente contra el Frente de Todos, bueno, ya era, sí, el Frente de Todos en el 2021. Es decir que, si vos querías buscar en promedio los lugares donde a Millet mejor le había ido, son los lugares que históricamente mejor le habían ido al peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. Para ser muy concreto, la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, porque empezó en Capital Federal Millet, claro, claro. Entonces ahí Millet, pero era muy fácil de ver, porque vos agarrás, bueno, vos no te dedicás a eso, pero cualquiera que agarra una base de datos y lo tira en el, arroja los datos para verlos en un mapa, se daría cuenta rápidamente... No, pero es muy interesante lo que marcas vos, le empieza a competir con autoridad en zona sur. Claro, o sea, como que Millet en realidad, cuando fue efectivamente candidato, y ya no estamos hablando de conjeturas, él fue especialmente bueno para competir contra el peronismo en los votos. O sea, que en realidad viene de ahí. Claro. Y la lectura que se hacía bueno, pero la Ciudad de Buenos Aires no es así. Pero, por ejemplo, para que estés una idea, bueno, vos lo sabés perfectamente, todo lo que es la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires que lo rodea, en realidad es casi una unidad. Entonces, por ejemplo, vos, Belgrano y Palermo se parecen mucho más a Vicente López, y a su vez Lugano y Soldati se parecen mucho más a lugares de la Matanza y de la López de Zamora, que están ahí nomás. O sea que un ejercicio que se podría haber hecho era hacer una extrapolación y buscar lugares similares, que es una cosa que ya había hecho. Decir, bueno, acá puede haber una semejante... Mirá qué interesante lo que decís. O sea que nos vamos a esta elección de las PASO. La historia contiene muchas pistas de lo que después va a suceder. No es una especie de locura lo que acaba de suceder en términos históricos, ¿no? No estoy diciendo que yo imaginé que iba a sacar 30 puntos. Igual para, después analicemos la sorpresa, que es lo que acaba de decir. Después analicemos la sorpresa. Pero bueno, en definitiva estaba contenido ya un desempeño de él particularmente bueno. Es decir, lo habían votado no tanto en Palermo, Belgrano y Recoleta, y sí bastante en Soldati y Lugano. Entonces ahí ya tenías un dato de que en mi ley llamaba más la atención en los sectores bajos que en los sectores altos. En los sectores bajos son históricamente votantes peronistas. También hay mucha evidencia de eso. Y las zonas de nivel alto son votantes juntos con el cambio. Bueno, mi ley hizo más daño abajo que arriba, ¿no? O sea, hay una peronización de mi ley teniendo en cuenta que el justicialismo es de derecha. Perón era de derecha. El justicialismo ha tenido tantas incornaciones como era posible. Tiene variantes, pero el peronismo original es de derecha. Bueno, hay muchos análisis sobre eso, pero si querés corramos un poco más. El peronismo en el gobierno permitió tanto la triple A como el surgimiento de montoneros. Sí, 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 claro. No sé si el peronismo es una... Pero sí creo que es interesante reflexionar sobre las formas en que a veces cierta intelectualidad más vinculada al peronismo cree que es el peronismo, lo cree verdadero, y entonces se le hace absolutamente imposible pensar que los sectores populares pueden creer que mi ley es un atractivo para ellos. Y es lo que acaba de suceder, ¿no? ¿Dónde está el atractivo ese de Javier Milei de tener, por ejemplo, juventud y también otra gente, otras personas más grandes, de derecha y de izquierda, de llegar y de ganar y de ser competitivo en La Matanza, en Loma de Zamora? O sea, ¿qué es lo que estás viendo ahí? Bueno, yo no creo que sea la mejor manera de describir un volumen electoral tan grande como él tiene a través de elementos ideológicos, ¿no? Algunas cosas sí, otras no. El factor fundamental que hace que la gente piense que tiene que haber un cambio de gobierno es la situación económica en general. Claro. Siempre sobre un marco de repitencia del voto, ¿no? También volvamos, hay que recordar esto, pero en general los votos tienen una cierta continuidad a pesar de que parezca que cambian. O sea, vos en cualquier elección, con el peronismo ganando, el peronismo perdiendo, el peronismo suele tener la misma forma de voto. A menor nivel socioeconómico más voto al peronismo y a mayor nivel socioeconómico más voto a la expresión antiperonista que sea dominante. Claro. Si está fragmentada, fragmentada en varios. Pero, es decir, esa situación sobrevive. Entonces lo que pasa con Milei es que en realidad él, si querés paso ya a la elección, paso, ¿qué es? Él lo que hace es, se pliega como una alternativa que en realidad copia al peronismo en la distribución espacial de su voto y lo hace especialmente en lugares muy marginales. Y probablemente ahí tenga que ver la economía, no la ideología. Y él lo que está haciendo es el único candidato, si querés que hasta las PASO, por lo menos, era el que efectivamente hablaba sobre economía en un contexto de mucho agotamiento de, digamos, de las dos fuerzas. Porque para la mayoría de la gente, tanto el gobierno de Macri como este de Alberto Fernández, han sido gobiernos que no han estado a la altura de las expectativas que generaron cada uno en su momento. Entonces, bueno, en una mezcla de agotamiento, él surge como una alternativa. Y yo creo que me parece que los aspectos ideológicos molestan un poco más a los que entienden la diferencia entre izquierda y derecha, que son muy poquitos, que a la mayoría de la gente que lo que quiere es que le resuelvan los problemas. Después están en la cuestión de si mi ley entiendan lo que le dice, o si mi ley tiene o no realmente capacidad de resolver el problema. Pero eso, para el análisis, se hace difícil de incluirlo, ¿no? Porque es como que ya excede, pero en definitiva él es un candidato que está ofreciendo, creo, propuestas que son muy concretas, ¿no? Entonces la gente no sabe si lo puede hacer o no. Pero dice, bueno, yo la inflación la termino con la dolarización. Y yo lo que voy a hacer es que la economía crezca porque lo que hay que hacer es liberarla. Y bueno, listo, ya está. Los demás empiezan con detalles más mezclados y cosas. Pero él, evidentemente, ha producido... Pero bueno, ¿dónde eso llamó más la atención? En los grandes centros urbanos, es en los sectores, digamos, de menos recursos. Y esto, Macu, lo podés encontrar. En la Ciudad de Buenos Aires, en el Conurbano Valerense, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, en Neuquén. O sea, en todas las grandes ciudades del país, el fenómeno es exactamente el mismo. Milley es como un peronismo que, si vos le sacás lo que dice y vos lo mirás en la forma del voto, de la estructura social que él tiene, es una réplica del peronismo. Totalmente. Hay algo muy interesante que acabás de decir de las ideologías que son superadas por la situación económica. La gente quiere estar bien económicamente. Hay un sector muy pequeño, más ideologizado, que tiene más que ver con el kirchnerismo, con ese 20, 25% que puede tener y que lo puede seguir a Cristina. Pero digamos, uno vota ahora la persona que le va a dar soluciones a nivel económico. Bueno, las ideologías como tal, desde el punto de vista del análisis, existen, ¿no? Porque puede haber alguien especializado en analizar ideología, hay mucha literatura al respecto. Y no estoy diciendo yo que no existan propuestas más de centro izquierda, como se diría, más progresistas, y otras más conservadoras. Eso existe como tal. Pero no son los elementos que permiten describir, porque si no es como que la sociedad argentina sería como una especie de... O sea, uno tendría que recurrir a análisis más de tipo psicoanalítico para describir comportamientos sociales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es como que, bueno, sería ciclotímica. Un día es de derecha, un día es de izquierda. En realidad, mi punto es que no es necesariamente nada en particular, y que va adaptando sus preferencias de acuerdo a cómo van resultando lo que cada gobierno le ofrece. Y bueno, si esto no anda, van a buscar otra cosa. Bueno, me estoy refiriendo a nivel masivo, no estoy hablando de una aproximación intelectual a la descripción del discurso de Milley. Bueno, que esa fue la sorpresa de Milley en todas las provincias que acabás de mencionar vos, lo que pasó en Las Pazos, ¿no? Que de pronto explotó en todos lados. Bueno, pero, como te digo, Milley en realidad lo interesante que ocurre es que si vos mirás una gran ciudad que tiene contraste entre clase media y clase baja, como son todas las grandes ciudades que yo te acabo de mencionar, cuando vos te vas hacia el interior de esas provincias y te salís de esa tensión, Milley pareciera más un candidato que lo vota un poco más la clase media. O sea que Milley es un candidato de sectores populares en las grandes ciudades y más de clase media al interior de las provincias. Entonces, le saca el peronismo en las grandes ciudades y después le saca un poco juntos por el cambio en el interior de las provincias. Y lo que termina produciendo para Juntos por el Cambio es una duplicación de sus rivales. Porque eso es lo que termina ocurriendo. Como lo copia el peronismo, ahora Juntos por el Cambio no tiene un rival, tiene dos. Claro. Y que se creía que en realidad ibas a tener, que el peronismo iba a tener dos rivales y en realidad el peronismo tiene ahora a alguien que convive con su voto. Ahora, es como este desajuste, si querés, en el pronóstico, entre comillas podría ser una desgracia con suerte. Porque en realidad, si el peronismo lograra mejorar las expectativas, si Massa lograra mejorar las expectativas, es desde Milley donde puede traerse votos de regreso. ¿Ok? Y junto para el Cambio no me queda tan claro de dónde podría sacar votos. Claro. Muy interesante lo que decís. Muy interesante. ¿Le podría pescar el propio peronismo gente de Milley? En todos los lugares, claro, en todos los lugares de bajos recursos donde Milley generó atractivo, ahí tiene en realidad una chance el peronismo de traerlo. O sea, que si hay alguna sorpresa, una sorpresa desde el punto de vista de lo que se está creyendo, va a ser básicamente que el peronismo crezca a costa de Milley, no a costa de Juntos por el Cambio. Claro. O sea, que el Juntos por el Cambio podría sacar, no sé, de nuevo 25, 27 puntos, y que el peronismo salga muy alto, y que Milley baje. Y eso básicamente va a tener que ver con un corrimiento de Milley hacia el peronismo, no un corrimiento de otro lado. Pero bueno, o sea, es difícil de saber lo que va a pasar. Lo que está claro es que el movimiento de Milley tuvo que ver con eso. Eso no tengo ninguna duda. O sea, los sectores populares votaron a Milley. Claro. No todos, la mitad del peronismo, la mitad de Milley, de alguna manera. Luis, ¿cómo influye? Estamos conversando con Luis Costa. ¿Cómo influye, en tu opinión, el episodio de Chocolate Rigó, de Insaurralde, y ahora, a ocho días de las elecciones, las escuchas sobre Meconian? Bueno, ¿viste? Es difícil establecer un indicador de cuánto. Que no hacen bien, no hay ninguna duda, ¿no? O sea, es difícil imaginar que alguien, que ganas de votar, ¿no? a un dirigente muy importante de una fuerza que aparece tomando champán cuando el país está con desafíos económicos muy marcados, ¿no? Hay que ver, es difícil de establecer eso. Capaz, te diría que el Loma de Zamora es donde más hay que prestar la atención al resultado electoral, ¿no? Esperaría al día de la elección, pero bien no hace, de ninguna manera, y los audios de Meconian también, no, no, no me queda claro cuánto están circulando, ¿no? Es más de lo que pensamos nosotros, hoy estábamos mirando, pero lo que pasa es que, bueno, hay muchos medios que no lo tienen en cuenta, pero circulan, sin embargo, la propia candidata Bullrich dijo que era una basura, lo dijo en la semana. O sea, dándole eso, significa que le dio el apoyo, ¿no? Ah, que eran basura los audios. Sí, que eran basura los audios. Lo dijo en Rivadavia hace dos días o tres, el jueves. Bueno, el MACU es muy difícil de saber, me cuesta mucho encontrar un punto final, que yo te puedo decir, bueno, esto, hace esto. Ahora, te cambio la pregunta, te cambio la pregunta, ¿qué pasó con Juntos por el cambio? Que cuando estaba en el medio de la interna, la mayoría de las personas pensaba, el que gane la interna sea Bullrich, después Bullrich se fue distanciando. Bullrich o Larreta probablemente sea el próximo presidente, y sin embargo, cuando gana Bullrich, irrumpe Milley, ¿no? En las PASO. ¿Cómo lees todo eso? Bueno, si querés, es el, es como el equivalente funcional de las ilusiones que el peronismo se hizo con respecto a Milley. Juntos por el cambio, Juntos por el cambio, también tenía sus propias ilusiones. Históricamente, también tiene sus propios problemas. Porque vos pensabas, Juntos por el cambio, es una fuerza que, a partir del 2017, estuvo, nunca sacó menos al nivel nacional de 40 puntos. ¿No? Y esos 40 puntos que tenía, 41, 42, sacó 40 puntos en el 2017, si no me equivoco, 42, después sacó, con Macri sacó 40, y en el 2021 sacó 41, si vos hacés la cuenta general, ¿no? O sea, que 4 de cada 10 siempre votaban. Lo interesante es que los votaban siempre lo mismo. O sea, es decir, en los mismos lugares, el mismo sector socioeconómico, y en el peronismo, te quiero recordar, que bajó casi 14 puntos de la elección de Alberto, muy amplia, de 48 puntos, bajó a 34, creo, casi 34. Y esos 14 puntos no fueron a Juntos por el cambio, porque si Juntos por el cambio está siempre igual, y el otro baja 14 puntos, Juntos por el cambio, en realidad, podríamos ahora históricamente releer que ya en el 2021 había sido una muy mala señal que no capturara voto nuevo. Claro, que no creciera. que no estaba generando atención, o sea, que si vos imaginariamente, creo yo, ¿no? Hubieses tenido a mi ley como candidato en el 2021, a nivel nacional, cosa que es imposible, porque como es una elección legislativa, no tenés una candidatura nacional, probablemente mi ley le hubiese ido bastante bien ya en muchas provincias, pero como no existía como opción, ¿sabés lo que hizo la gente? Votó cualquier otra cosa. Entonces vos tenés más o menos un acumulado de casi 24% de gente votando terceras opciones en el 2021. Y en la zona centro del país y en la Patagonia, esos perfiles de la gente votando, ni a, ni a, ni a, lo que era en ese momento el frente de todos, y a Juntos por el cambio, la estructura social de ese voto se parece mucho al peronismo. O sea, que vos tenías en el 2021 ya gente lista para votar algo que no sea los dos últimos procesos políticos que ya hace dos años eran muy decepcionantes para la gente, ¿no? O sea, que es muy oportuno para él mismo y para su partido la irrupción de mi ley. Bueno, muy desgraciado, ¿no? Porque mi ley termina agarrando lo que no puede agarrar Juntos por el cambio y además después le termina sacando a... No, está bien, pero vos dijiste hay toda una masa de gente que no estaba ni para votar a uno ni a otro. Yo como político, bueno, voy a buscar esa gente. Bueno, pero no lo lograron, ¿no? Porque justamente ha sido más funcional a mi ley porque Juntos por el cambio ahora no solamente no repite, imagínate si Juntos por el cambio se sacó... por supuesto, no, te quiero decir desde el punto de vista de mi ley, mi ley les capturó ese voto. ha sido quien más se ha beneficiado de esa modificación, claro, exactamente, y además como tiene muchos de los sectores a nivel bajo eligieron cualquier cosa porque la gente no se cruza de variedad, los votantes peronistas no van a votar a Juntos por el cambio cuando se enojan, como si los Juntos por el cambio cuando se enojan no van a votar al peronismo, porque los partidos políticos es como yo te dijera que votas enojado con Racing y te haces independiente, no, votas muy enojado y no te cambiás, ¿no? Exacto, bueno, aquí es un poco lo que va a pasar con la fidelidad del voto de mi ley del 30%, nadie va a dejar de votarlo. Hay que ver, ¿qué opinás? Bueno, no lo sé porque como su voto es muy nuevo y es un voto bronca y no tiene historia, bueno, no sabemos si es lávil o es fijo, pero sería esperable que él pueda estar muy cerca de repetir ese voto, ¿no? Tené en cuenta igual que en las PASO los votos en blanco no entran en la cuenta, o sea que ahora sí entran en la cuenta, así que bueno, hay que ver ahí bien los porcentajes, pero bueno, en definitiva lo que te quiero contar es que me parece, perdón, en las PASO entran en la cuenta, ahora no, o sea que los porcentajes son más altos, ¿no? Claro. Porque si vos sacas el ENI sobre el cual vos mirás el porcentaje del resultado, ahora no va a tener al blanco. Pero bueno, sería esperable que una parte muy importante de esos votos se repitan y que vuelva a pasar que gran parte de esos votos sean votos básicamente vinculados a los sectores de nivel bajo, ¿no? Repetinos lo de los votos en blanco, por favor. Claro, en las PASO, viste, si vos sacás el voto en blanco es como que el N se calcula sobre un N más chiquitito, ¿no? Ah. Si vos tenés 100 votos y 20 votos fueron en blanco, el que sacó 40 aparece con el, aparece con 40%, pero en la elección general si alguien sacó, si el voto blanco son 20, esos 40 aparecen con más, ¿entendés? Claro. Es como que serían, pero en definitiva tampoco es que es tan grande el voto en blanco, por lo menos por ahora, o sea, hubo bastante voto blanco, pero bueno, en realidad no, no viene al caso, porque capaz eso es para confundir un poco, pero digamos, en términos de continuidad, probablemente mi ley, bueno, sea un candidato igualmente muy competitivo ahora, como lo fue antes, ¿no? Tal cual. Luis, te agradezco la atención, interesantísimo todo lo que nos comentás. Muchísimas gracias, querido amigo. Un placer, Macu, te mando un abrazo. Igualmente, Luis, adiós. Luis Costa, sociólogo, hablando con nosotros. Enseguida volvemos.